Tras el plantón de la solidaridad promovido por diversos gremios de salud en la provincia, fuimos en busca del director de la unidad ejecutora número 401, doctor John Cayani, quien dijo confiar en que en los próximos días la dirección regional resuelva esta problemática que afecta a nuestra provincia. De otro lado, nuestras cámaras captaron la deficiencia en la estructura del área administrativa que se dio ante las continuas lluvias que viene afectando diversos sectores de la provincia, ante lo cual el director explicó que tomarán acciones inmediatas a fin de no perjudicar el trabajo del área. Bien, el día de hoy en la mañana me he podido comunicar con el director regional, estamos que el proyecto de obra vaya a asesoría jurídica en el gobierno regional para que la empresa, porque la empresa se ha comprometido que una vez que tengan el proyecto ellos retomar la obra. O sea, yo sé que una resolución no sale inmediatamente, tiene sus pasos, calculo que va a ser más o menos una semana, esperemos que se cumplan los plazos de acuerdo a lo que nos ha comentado el director regional. Doctor, otro tema, ha habido lloviznas que están en chincha, nos han sorprendido durante todos estos días, hemos podido observar nosotros con las cámaras que ha habido incluso daños aquí en el hospital, en esta área de administración. Sí, bueno, el área administrativa que se encuentra en el segundo piso fue un área construida temporalmente con el objetivo de justamente la construcción del hospital. Lamentablemente, el hecho de que se haya prolongado más del plazo debido a la entrada del hospital está ocasionando que ya hay un deterioro en las estructuras, porque esto es material de drywall, y como comprenderá la humedad y la lluvia, está haciendo daños ya, y este año mucho más, porque bueno, como ha visto estos días, está lloviendo un poco más fuerte, y eso ha ocasionado que prácticamente algunas áreas, específicamente el área de la Secretaría de la Dirección y el área del soporte técnico, que está acá en el segundo piso, haya prácticamente colapsado. El agua ha hecho ceder el techo y ha caído prácticamente, entonces eso me ha estado ocasionando problemas, porque el servidor aparentemente habría presentado algún tipo de corte eléctrico, un cortocircuito, y el servidor es el que me maneja prácticamente el área de caja, el área de la etiquetera, toda la parte administrativa, los sistemas y por lo tanto, ahora estoy un poco preocupado, mañana hay que pagar a los exantes y estamos corriendo y no podemos prender la máquina porque todo está húmedo, entonces eso, un poco me está deteniendo ahorita, estoy haciendo revisar todo, por la parte técnica, para ver el daño que se está presentando. Esto ha sido comunicado y en este momento a la Dirección Regional, me están pidiendo un informe detallado de los daños ocasionados por la lluvia, para poder de repente de alguna manera justificar que nos vayamos a los ambientes, aunque todavía no están entregados, pero ¿qué hacemos? La necesidad está premiando. Eso quiere decir que ustedes van a hacer un traslado, digamos, y que incluso justamente la entrega de la obra, que todavía no se cristaliza, los ha perjudicado en estos momentos. Bueno, lamentablemente eso está sucediendo, yo estoy asumiendo prácticamente un poco más, casi un mes en la dirección, y veo que hay problemas que no se han ido solucionando y que tengo que asumirlos. En este momento tenemos ese problema, voy a tomar la decisión, de acuerdo al informe que me presenten, de trasladarnos la parte administrativa probablemente al tercer piso del módulo nuevo.